¿Cuáles son las casas dignas? Simplemente queremos casas dignas. Esto de la boca, es una punta nada más. Tenemos las casas ocupadas, tenemos los conventillos de la boca, tenemos la gente viviendo abajo de la autopista, tenemos gente que en los hoteles están hacinados. O sea, es todo un sistema habitacional. Este expediente empieza el año pasado, a mediados del año pasado por lo menos. La Defensoría del Pueblo lo inicia, es asignado al juzgado número 2 del doctor Gallardo, quien dispone de una serie de medidas preventivas y una audiencia. El doctor Gallardo es recusado, se reasigna el expediente al juzgado 9, de la doctora Andrea Danas, es un juicio de amparo. Pero en virtud de la audiencia esa, que se llegaron a conformar mesas de trabajo con la intervención de la Defensoría, con la intervención de la Asesoría y con la intervención del agente del IBC, incluyendo también la Procuración como representación del Gobierno, se está trabajando fuera del expediente y comunicándole al Tribunal el avance de las medidas. Posteriormente solicitamos que se incorporara representante de cada una de las unidades de vivienda. Hasta ahora se prometieron muchas cosas. Primero fueron los arreglos que se fueron haciendo en los inmuebles, tanto la electricidad, empezaron a colocar nafes, termotanques eléctricos, pero a raíz de eso hay mucha gente que tiene medidores y que no pueden pagar. Hay gente que han tenido gas y se lo han sacado. Entonces la gente muchas veces están inconformes con todas las cosas esas. Se reclama el cumplimiento de la recuperación del hábitat de la Boca, compromiso firmado hace más de 10 años por el Gobierno de la ciudad. La Asesoría descentralizada de Boca Barracas hizo un control de todos los edificios, por lo cual se fue contratando cómo estaba cada uno. Lo que no solamente yo, sino los 21 representantes de los conventillos, no vemos viable el plan de contingencia que ellos presentan. Ellos quieren implementar módulos con material descartable. Si nosotros venimos peleando hace 22 años por una vivienda digna, lo que es de material, y venimos transitando por este problema, ellos no pueden hacer un módulo de una vivienda descartable en dos años porque volveríamos atrás. Quiere decir, ellos quieren colocarnos en un primer mundo y no se dan cuenta que con el trabajo que van a realizar, en vez de dar dos pasos adelante y pertenecer a un primer mundo, estamos haciendo tres pasos para atrás para volver a la antigüedad, a la prehistoria. Es muy estúpido el IBC. 12 inmuebles están sin contingencia de urgencia. Son afectados al arreglo y entrega posterior. 7 con plan de contingencia urgente. Son 233 familias. Un promedio entre 550 a 600 personas. Estamos hablando de más de 150 chicos involucrados también dentro de esos grupos familiares. Llegamos a esta instancia porque el IBC se hace presente en cada una de las reuniones, pero cada vez que tiene que presentar algo, nunca trae lo que realmente debe presentar. Siempre está con el después, no se pudo, los tiempos no dan, y así se continúa, se sigue continuando. Y fue perjudicado para nosotros porque no tenemos luz, no tenemos agua. Fue al plan peor. Desde que lo hicieron es peor. Estamos cocinando con las garrafas porque los anafes no andan, los mutanques no cargan, el agua no entra más. Desde que hicieron eso no tenemos más ni agua fría ni agua caliente. Se hizo peor. Dentro de todo, con lo que estábamos, con los medidores y todo, estábamos bien. Ahora no hay luz, no pasa nada. Ahora en síntesis es una estupidez porque si a la gente, por ejemplo, o sea, le conceden anafes, etcétera, etcétera, hay gente que a veces, ya que se trata de gente que carece de recursos, tanto económicos como los que uno quiera ponerle, a veces le cuesta llegar a apagar la luz, el agua, etcétera. Y esta gente, si de repente le saca el gas y le conozca anafes, le está generando un gasto que difícilmente nunca lo pueda llegar a abortar económicamente. Y esa gente tiene que dejar lo que tiene automáticamente y esa gente la tiene que llevar a un hogar de tránsito y volveríamos al principio de vuelta. O sea que el plan de contingencia del IBC siempre le pone riesgo. Pero riesgo en qué sentido. ¿Por qué no desmenuzamos una por una la situación del plan que ellos incitan, el que es plan de contingencia, y ahí veremos si lo que dicen ellos es real y si se puede llevar a cabo? Bueno, hay muchos comentillos que ya están descreídos, ya están cansados de que los sigan bicicleteando y sigan siempre con la misma historia. Entonces la gente se cansa. A nosotros nos parece que el IBC ahora está presionado por un juzgado, que a través de esto es la única manera que nosotros los vecinos podemos ampararnos en eso como para que ellos deliguen a nuestras pretensiones de vivir dignamente. Me gustaría seguir insistiendo, seguir insistiendo para tener nuestra casa digna.